...despertar a la luz de mí, derramando toda su raíz sobre papel. Vuelven a caer sobre la piel, la que va esperando por nacer, tú estás aquí. ¡Qué grande que sos! Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti, y la soledad me va aqueciendo con la niebla de este invierno, que no puedo resistir la noche sin ti. ¡Vamos! La mañana se levanta ya, no hay señal de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu sed se abribe en mi pared, y sin querer. ¿Cómo detener este vacío, que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los muertos que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí? Se apagarás la luz. ¿Cómo asimilar todos los muertos que��as? Podrás serol. ¿Cómo asimilar todos los muertos? No voy a volver Si tuvieras la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella pero en el cerril Perdiéndose en la sombra Perdiéndose en la sombra